la reelección a encubrir a los responsables de la tragedia del metro ándale pues cabrón, hazlo, hazlo pero entonces, no te encabrones cuando te digamos que te convertiste en la peor versión de lo que siempre criticaste nadie te lo va a decir porque tus súbditos, la gente que te adora, la gente que te tiene que aplaudir no lo va a hacer y entonces tiene uno que cargar con la chingada responsabilidad y te lo voy a decir esa es la chingada transformación te estás transformando en la bestia de la que prometiste y juraste defendernos en eso te estás transformando, en la bestia ¡Órale! Bueno, cuando vi esto la verdad es que a mí me pareció que es una bufonada porque todos sabemos que la bestia estaba aquí desde antes por eso decidí escribir este textito no, broso, la bestia siempre estuvo ahí aquí y en todos mis espacios siempre he respetado todas las opiniones en especial aquellas que con o sin razón me critican también he sido crítico de quienes en mi opinión fallaron al regalar el beneficio de la duda a un político y aspirante presidencial como López Obrador un líder político que a pesar de sus mil máscaras siempre mostró su verdadero rostro el de un facho de extrema derecha nada democrático mentiroso y enfermo de poder además de poseedor de un profundo talante dictatorial claro ese rostro no lo vieron o no lo quisieron ver solo aquellos que como Víctor Trujillo o su personaje broso cerraron los ojos a una realidad que estaba a la vista de todos y es que si hacemos un poco de memoria será difícil será fácil descubrir que el talante autoritario dictatorial transa y mentiroso de López Obrador era del dominio público y tan estaba a la vista el material de que está construido López Obrador que muchos lo dijimos en todos los tonos y con todas las pruebas y claro también fueron mucho mucho más allá fueron muchos aquellos que se tragaron el anzuelo y el engaño de un encantador de serpientes un encantador de toda clase de bichos por eso desde mis espacios muchas veces cuestioné la incongruencia la ceguera y la sordera de opinantes y críticos como Víctor Trujillo y de su personaje broso quienes llamaban a votar de manera irresponsable por el peor candidato presidencial en los previos a la elección de julio de 2018 esa crítica provocó que Trujillo y Broso me bloquearan de sus redes sociales y viene a cuento el tema porque desde hace unos días circula en esas mismas redes un video de Broso en donde el comediante reclama airado a López Obrador que se ha convertido en la bestia de la que prometió defender al ciudadano así lo dice Broso presuntamente colérico vas a seguir metiendo las manos en el poder judicial a seguir metiendo la mano en las elecciones a tantear la reelección a encubrir a los responsables de la tragedia del metro ándale pues cabrón hazlo hazlo pero entonces no te encabrones cuando te diga que te convertiste en la peor versión de lo que siempre criticaste nadie te lo va a decir porque tus súbditos la gente que te adora la gente que te tiene que aplaudir no lo va a hacer y entonces tiene uno que cargar con la chingada responsabilidad y te lo voy a decir esa es la chingada transformación te estás transformando en la bestia de la que prometiste y juraste defendernos en eso te estás transformando en la bestia órale fin de la cita no señor Trujillo no señor Broso no se dejen no deje engañarse de nuevo no comete el mismo error de los tiempos previos a 2018 y es que siempre estuvo a la vista de todos que López Obrador no cumplía los requisitos para ser candidato a jefe de gobierno siempre se supo que cobraba moches a empresarios y líderes políticos siempre se conocieron sus tranzas incluso usted señor Broso dio a conocer los videoescándalos siempre se supo que los segundos pisos fueron una tranza que el jefe de gobierno Obrador le quitó el diezmo a los empleados del gobierno del DF siempre se supo que no respetó la asamblea legislativa que le valió madre la violencia y la inseguridad y que por ello los ciudadanos organizaron la llamada marcha blanca siempre se supo que Morena era financiada por el crimen organizado y si lo dudan ahí está el caso de los abarca en Iguala y el crimen de los 43 siempre se supo que destruiría Pemex él mismo lo dijo siempre estuvieron a la vista todas las mentiras de López Obrador y su pulsión dictatorial siempre se conoció la persecución de los periodistas críticos y en su gestión como jefe de gobierno siempre metió las manos en las elecciones que le correspondió organizar no señor Trujillo no señor Obroso deje de engañarse y de engañar a los ciudadanos lo cierto es que la bestia llamada López Obrador el dictador el mentiroso el facho el que mete las manos a las elecciones y el que viola la constitución siempre estuvieron presentes en México si usted no lo vio es porque no lo quiso ver se los dije ¿qué le pareció? ¿cómo ve? que no nos vengan con ese cuento ¿sí? ¡ay! yo no vi que era usted tan malo no mames qué manera tan ¿no? poca madre de esa farsa de la responsabilidad Broso y muchos otros llamaron a votar por López Obrador hoy tengan tantita madre y acepten que se equivocaron y no nos vengan con el cuento ¡ah! nos engañó no mame se dejaron engañar que es diferente ¿no le parece? comentarios retroalimentación gracias retro le mando un fuerte abrazo se oye drogada no se oye bien borrachota no se Fernando Pérez la corrupción y la ineptitud matan exactamente completamente de acuerdo Fernando Jorge Soto Serrano buenas tardes máster alemán ni tan tontos esos de la 4T seguramente llevan su sobreprecio de esa refinería claro y de las medicinas y de todo vinieron a robar punto ¿sí? con el cuento de que hay si somos muy honestos Rocío López excelente programa saludos a todos gracias Rocío le mando un fuerte abrazo Gregorio González de Los Santos buenas tardes señor Ricardo saludos desde Mexicali una pregunta el partido del PES es un partido satélite de Morena claro que sí don Gregorio González es un satélite de los más corruptos si es así ya valió en Baja son los dos primeros que se van primero a primer lugar pues sí desafortunadamente está muy cantado Lía San Ciprián va a haber más desempleo exactamente con lo que está ocurriendo de la economía el gasto en ese dineral en los cierros viejos de la refinería más desempleo Guido Rosa saludos desde Los Mochis le mando un abrazo Guido bello Los Mochis tengo muchos amigos allá muy queridos y muy buenas amigas ¿qué más? casi no le oigo bueno hágalos cortitos Morena ahí está a votar por López ¿cómo ve? ¿qué dice? ortodoncia orale el atole no bueno pues sí ahí está la refinería con esto ahorrarás mucho en gasolina estoy ahorrando para mi coche eléctrico güey ese tonto ahí te gusta la gasolina dame más gasolina ahí está el gringo vendiéndole la gasolina a los tontos y ahí el niño con cáncer nomás viendo la coalición opositora lo único que quiere es recuperar los moches pero no eso es ahora les toca a Morena y sus satélites pues sí rico más ganso lleva su refinería ¿cómo ven? no bueno no compramos medicinas ni vacunas no derrochamos porque somos austeros y autos con el dinero sorpresa compramos una refinería así de pronto y sin pedir crédito ajá sí güey imbécil no bueno todavía sirve fraude claro despilfarrador les tengo una sorpresita por fin pagaremos deudas que va compramos una refinería no bueno otra refinería dice ¿qué más? ¿con qué? a la frase adelante cuando el debate está perdido la calumnia es el arma del perdedor qué óvole no que no Sócrates ya entendiste López cuando el debate está perdido la calumnia es el arma del perdedor toma la güey gran frase de Sócrates ¿qué más? ya nos vamos pásenla bien apenas es martes y luego sigue el miércoles y luego el jueves adiós gracias gracias chau chau m chau 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 Gracias por ver el video.